Pobladores de 10 comunidades de la parroquia Puerto Napo denunciaron la falta de agua por más de 6 meses. El presidente de la parroquia manifestó que la Secretaría Técnica Amazónica desembolsó aproximadamente 400 mil dólares para la ampliación de las redes de agua para diferentes barrios y comunidades. Según la autoridad, esta ampliación no está apta para dar el servicio. Han ejecutado el proyecto, pero los resultados no han dado. No han dado porque no garantizan los materiales que estaban previstos. Obviamente, viendo en el contrato las especificaciones técnicas, esos materiales sí cumplen. Pero lo que el contratista manifiesta es que cuando se ejecutó la obra, empezó a funcionar después de un año. Con la finalidad de solventar el problema en la parroquia, se ha conformado una veeduría ciudadana para verificar los problemas que tiene la obra de la ampliación de redes de agua, mismo que fue construido en el 2023. Hemos tratado de coordinar, dar seguimiento, hemos hecho la concentración masiva de todos los presidentes de los barrios quienes recibieron el proyecto. El alcalde de Etena manifestó que la construcción del sistema de ampliación no era competencia del GAT parroquial, puesto que no tienen técnicos para la verificación de la obra y ahora es un problema que tendrá un tiempo para subsanar. Ahí viene el tema y el error, que nosotros no lo vamos a cometer en la administración, haberle cedido la competencia a un GAT parroquial para que construya un sistema de agua, cuando los competentes somos primero los municipios. Y ahora, claro, nos quieren entregar el sistema de agua que no funciona, nosotros no lo vamos a recibir, hemos dicho, porque realmente lo que merece el pueblo es un respeto. El presidente no descarta imponer una demanda al contratista, a los organismos de control y se declare como contratista incumplido. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.